Mañana empezarán los trabajos para buscar petróleo frente a las costas de Canarias. El proyecto ha enfrentado el gobierno autonómico con el Ministerio de Industria. Ahora, después de 12 años, desde que se iniciaran las primeras investigaciones, van a empezar los trabajos de prospección en el subsuelo marino. Ana, esta vez tiene algunos datos más, Ana. Pues durante el fin de semana, Vicente, ese buque ya se ha desplazado al punto exacto donde deberá perforar. Y es justo aquí, en esta zona del Océano Atlántico, bautizada como Sandia, que lo vemos, se encuentra a unos 55 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Y lo primero que ha hecho el buque cuando ha llegado a esta zona ha sido posicionarse, fijar su localización vía satélite para poder comenzar a trabajar mañana. Se van a instalar toda una serie de tuberías con las que poder perforar hasta 3.000 metros de profundidad. Y los sondeos en esta fase van a durar, calculan, unos 60 días. Y si hay indicios de que aquí existieran hidrocarburos, esto aumentaría las posibilidades de que hubiera petróleo en otras zonas y todo el proceso se repetiría. 200 personas se encuentran ya aquí, en este buque, preparándose para comenzar las prospecciones. Repsol invertirá casi 200 millones de euros durante estos dos meses, pero no está claro qué se va a encontrar. La probabilidad de encontrar hidrocarburos en cantidad y en calidad para que sean aprovechables es entre un 15 y un 20%. Pero si las prospecciones terminan con éxito, este sería el resultado. 140.000 barriles diarios durante 20 años. El gobierno de Canarias asegura que va a seguir en la lucha intentando parar estas prospecciones. Sigo esperando que se imponga la sensatez y el sentido común que parece que se ha perdido en este país. Pero Repsol insiste en que las prospecciones son seguras. El buque, con la última tecnología, tiene capacidad para perforar hasta 12.000 metros, cuatro veces más de lo que se necesita en Canarias. El agujero que realizará en el fondo marino será de 91 centímetros, que se reducirá hasta los 21 cuando llegue a los 3.000 metros de profundidad. Romper el terreno en un diámetro así, por medio de rotura, por medio de ripio, es decir, se rompe el terreno y se va extrayendo arriba y se va analizando. La activista de Greenpeace, que resultó herida en el incidente del sábado, ha sido operada y se recupera en un hospital.